Este triunfo se lo quiero dedicar primero, gracias a Dios, sin él no pudiéramos estar aquí, a mis padres, a la Escuela Naval. Somos guardamarinas de la Escuela Naval, mucho trabajo, mucho esfuerzo para lograr esto. Muy cansada, Mar estaba, no estaba tan tranquilo como hubiésemos querido. Cansada de la competencia, ¿para qué? Pero con mucho esfuerzo, sacrificio y también con la gracia de Dios lo logramos. Adiós a mis padres, a Gilbert y a Gina, que espero me estén viendo. Que se esfuercen, que se esfuercen siempre, siempre esfuercen por todo, luchen. El trabajo duro es lo único que nos va a llevar a alcanzar nuestras metas. Trabajen duro y siempre escojan el camino más difícil. Dos años seguidos, el año pasado también pudimos estar aquí. Súper bien la organización, súper bien nos han tratado aquí en Puerto López. Espero que con el paso del tiempo pueda venir más gente a inscribirse, para que haya más acogida aquí en este lugar. Sí, así es, en la modalidad K2 con mi compañero Zambrano. Es la segunda vez que obtenemos el primer lugar, ya que el año anterior también pudimos conseguir el objetivo, que era el primer lugar. Se lo dedicamos en primer lugar a Dios, en segundo lugar a nuestra institución, a la Armada del Ecuador, y en especial el reparto de la Escuela Superior Naval, que es la que estamos representando en este instante. Como el año anterior, es una competencia que motiva a la juventud a practicar este deporte, que sobre todo los aleja de cualquier vicio, los mantiene con la mente activa, y como siempre toda competencia es sana. Como ya lo mencioné, en primer lugar a Dios, a mi familia y a nuestra institución, la Cría Armada del Ecuador. A toda la juventud ecuatoriana, que se apegue a los deportes, que le digan sí al deporte y no a las drogas, y que sobre todo siempre mantengan su mente activa, y el espíritu sano, haciendo deportes, comiendo sanamente, y sobre todo siempre dando lo mejor de sí para nuestra familia y para la patria. Le dedico a mis padres, a la Escuela Superior Naval, que llevo cuatro años dentro de ella, pronto a graduarme, y a Dios. ¿Qué te pareció la competencia? Una competencia dura, ya que las aguas, las corrientes de Puerto López, no son lo tranquila, a la que ya desde un comienzo yo particularmente practicaba o entrenaba. En mi parecer sobre la competencia fue que fue muy rigurosa, pero con esfuerzo y dedicación y los días de entrenamiento pudimos alcanzar el primer lugar en la categoría mixto. Demasiado duras. Fueron cinco kilómetros de bastante esfuerzo. La competencia fue muy rigurosa, pero pudimos alcanzar el primer lugar gracias a Dios. Es mi segunda vez que competimos en esta competencia. La competencia es dedicada primeramente a Dios, a mis padres, a la Escuela Superior Naval, y en agradecimiento a mis compañeros que fueron parte de este logro. Yo dedico esta competencia a toda la juventud ecuatoriana para que se dedique a practicar el deporte, especialmente lo que es el kayak. Es un deporte muy bonito que exige esfuerzo y dedicación.